Otra vez arriba, salta en esta Godoy, logra tocar esa pelotita, puede estar Tomás y viene para el segundo. Es Drupi, 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 ¡qué golazo, Drupi! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol para Independiente! Gol del Inde, gol del matador, pelotazo arriba, la peleó bien. Ahí aparece Rodrigo Gómez, el Drupi, que marca su segundo gol en Liga Tigo. Y el segundo en este partido, golpe durísimo, Ibar puso ese pelotazo. La peinadita de Godoy, la definición del Drupi Gómez, Independiente 2, Royal Party 0. Muy bueno lo del Drupi en los últimos metros, sobre todo. Todo nace de un rechazo casi en la mitad de la cancha del Inde, en una pelota que iba hacia arriba. Después, cuando va a buscar el central con uno de los delanteros, terminan fallando los dos. Los supera y el Drupi le... Digo Sports.